Sigo pintando el cuadro de chance. Cada que pinto, algo sucede y solo quiero compartirlo con ustedes y decirles que esto lo pinto también para que lo vean. Voy a pintarle los ojos porque se ve muy mal entonces. Se muevan. Apuesto que si mi mamá entrar en este momento me diría, ¿qué? Fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Y después intentaría pintar algo y no lo haría. Gracias. 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 Gracias.